Por si no lo sabías o no creías que fuera posible, han existido zoológicos humanos. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió? Fue en los tiempos coloniales en los que este concepto tomó su auge. Y no es que precisamente haya sido el principio allí. Ya Cristóbal Colón había tomado a algunas personas de las tribus que descubrió en América para mostrarlas en Europa, para mostrarles lo que había conseguido allá. En el nuevo continente, los zoológicos en los que se exhibían personas en Francia mostraban indígenas como si fueran caníbales. Les arrojaban carne de caballo cruda en ese pequeño espacio que les designaban para exhibirlos como en una especie de hábitat natural. Era también parte del show que siguieran pareciendo salvajes. Y era por eso precisamente que no se les daba atención sanitaria o higiénica. El racismo y la falta de humanidad hacían de ese un show rentable para un puñado de empresarios sin corazón ni sentido común. Se dice que en algún lugar debe haber todavía zoológicos en los que se incluye una sección con alguno que otro humano que se preste para ello. Si de por sí ya la idea de un zoológico que mantiene en cautiverio a cualquier especie de criatura es un tema delicado, ahora esto viene a ser el colmo dentro de la historia. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Lo sabías? Quizás tú ya habías sentido a la misma ciudad en la que vives como una especie de zoológico, como una colmena gigante en donde produces un poco de miel y cierta parte de la misma es siempre donada como tributo o la reina abeja a cambio de permitirte habitar en su enjambre. ¿Alguna vez te lo habías imaginado así?